Los cozumeleños están aprovechando el inicio del programa de salud visual dirigido a la población en general, donde se pretende atender a más de 80 pacientes que tendrán acceso a los exámenes de la vista, dio a conocer Iván Medina Solís, especialista en optometría, quien indicó que se diagnosticarán todos los problemas que se tengan de visión relacionado a ciertas enfermedades como la diabetes e hipertensión que pueden ocasionar cataratas o glaucoma que afecta a las personas, por lo que las consultas inician a partir de las 10 de la mañana. Ok, mira, es una jornada de salud visual en la cual tratamos todos los problemas de la vista. Puede ser si el niño no ve bien, si se acerca demasiado al cuaderno, si a la hora de estar trabajando en el celular, en la computadora, el hijo se le pone rojo, le empieza a arder, empieza a parpadear o le empieza a dar sueños, es porque hay un problema. En los adolescentes es cuando más sucede, ¿por qué? Porque sabemos que son los que más pasan más tiempo en el celular, con esto de las redes sociales, influye más esa parte del tiempo que pasan en lo que es los aparatos electrónicos. En la parte adulta, normalmente ya empieza a haber problemas visuales por alguna enfermedad o relacionados a ciertas enfermedades, por ejemplo, si son diabéticos, si son hipertensos, puede haber ya problemas con glaucoma, puede haber problemas de cataratas, de degeneración macular. Cuando ya llegamos a tener algún diagnóstico que hacemos aquí, ya los canalizamos, si tienen seguro social, ISTE, algún particular, depende del problema que tenga, es donde los canalizamos. Traemos el servicio de óptica, si el paciente también necesita lentes, también se hace, digamos, pueden adquirirlos aquí. Va a depender, el costo va a depender también del problema que tenga cada paciente, pero son prácticamente más accesibles en cualquier otro lado. Y es una campaña que venimos realizando prácticamente desde hace 10 años, cada dos meses, tres meses venimos. Normalmente la idea es atender entre 80 y 100 pacientes en toda esta jornada, que son los que normalmente siempre atendemos. Esta jornada de salud que se realiza desde hace una década, se pretende poner a disponibilidad de la gente que sufre problemas de la vista, donde las cuotas de recuperación son donados a la Cruz Roja en su totalidad, con lo que también se ayuda a la benemérita institución manifestó. La cuota de recuperación es de 50 pesos, cabe recalcar que estos 50 pesos son donados a la Cruz Roja, sabemos que todos, que la Cruz Roja vive de lo que son las donaciones. Entonces, si no hay donaciones o no hay entrada de dinero, no sobrevive la Cruz Roja. Entonces, es importante ayudar a la Cruz Roja y son 50 pesos que pueden ayudarle a salvar su visión.